Y queremos cerrar con el fútbol. Queremos saber cómo le va a ir a nuestra selección mexicana en la Copa América. ¿Será que, pues, ganemos? Ya vi tu cara, ok. ¿Por qué se empeña? Yo sé que a lo mejor los líderes de los equipos de fútbol, los dueños, ponen al entrenador y ponen a los jugadores, pues pongan a los mejores. Ay, no, el que haga más comerciales. Ay, sí. Ay, no, el que tenga, el que sea más vendedor de marcas. Hasta el más viejito, ya ves que a cinco tratan en los chivos. Al memo, el memo todavía de portero, que le metieron el gol mil, no tiene vergüenza. Sí, no, porque en lugar de que parara el mil. Sí, el gol mil, no tienen vergüenza. Y el chicharito ahí calentando la banca. Y el chicharito, nomás le ponen la mano y ya se tiró. El mejor clavado. Que en vez de gastar ese dinero en jugadores, que valga la pena. Sí, la verdad es que hay muchos chicos afuera sedientos de éxito. Y que valen la pena. Claro, talento. Talento. Pero sí veo que vaya este señor Lozano, Jaime Lozano, parece el entrenador. ¿El qué? ¿Jimmy? El Jimmy Lozano, pues va a meter ahí todo lo que el pocho. ¿Con qué no falta mi Kevin? Sí. Todo está bien. ¿El Kevin Álvarez? ¿De dónde es? Aquí está en Europa, ¿verdad? Ahora el Kevin Álvarez. Ay, el Kevin. ¡Qué lincito! Yo no sé dónde le ven lo guapo. Ay, no, sí está. Está lindo, está lindo. Tiene ojos de color, ¿no? Nada más. Pues no sé. No me fijen los ojos. No, ese es lo último que me fijé. No me fijen los ojos. Pero pues qué bueno. El Kevin, el Brian, el Justin, todos ellos. Esos nombres. El que corrieron de las chivas, ¿cómo se llama? Alexis Vega. Ay. Ese, mira. Ni Alexis ni Vega. ¿Por qué, amiga? Si me estás bien. Ya sabes. Qué cosas, qué gustos tan raros, amiga. Exóticos. Sí. Un exorcismo, ¿hazte? No es cierto, Alexis. Sácate el demonio de la lujuria fea, porque hay demonio de la lujuria bonita y a ti te toca la fea. Mira, con esa lujuria todo está bien. Pero sí veo que es el año repetido. ¿Quién la ganó? Pues veo una argentina en la Copa América. México, no. México también. Ah, sí. Sí, México y Argentina los veo ahí pisando fuerte por una regañada que les van a dar a los mexicanos. Qué bueno. Qué bueno. Se lo merecen. Y este, pues, ¿quién más? Pues Argentina y México. Argentina y México. Se ven como brillantes totalmente y rompiéndola. Mira, muy bien. Eso, eso me gusta, esa predicción. Me gusta México ahí llegando, pues, a la final. Sí, igual de B. Me gusta eso. Está bien. Beso, te saldexis. Me encanta cómo me regaña, Moni.